¿Qué onda resheros? Aquí estamos en un nuevo video más para el canal. Ya subí el video de mi cumpleaños. Y bueno, ahora sigue Navidad. La verdad es una pequeña festividad que se celebra hace un chinga madral de años donde se alaba a este gordo sexy llamado Santa Claus. Con sus diabólicos esclavos, los elfos, los cuales están destinados a crear armas de tortura, mejor llamados juguetes para niños. Y una vez al año, Santa Claus recorre todo el mundo dándole regalos a los niños que se han portado bien. A los que se han portado mal, les da puras piedras todas culebras, así como las del Minecraft. Pero lo que muchos niños menores de 10 años no saben es que Santa Claus en realidad no es Santa Claus. ¡Son los papás! Así es, terreno en la infancia, Santa Claus son los papás. Pero bueno, hay puntos que abundan de la Navidad, ¿no? En primera, la celebración de este gordo sexy llamado Santa Claus. Pero por alguna razón a la gente se olvida que es el cumpleaños de Jesús y dice directamente que es el maldito cumpleaños del gordo este. ¿Ok? ¡Es mi cumpleaños! Oh sí, hace rato había dicho que este gordito sexy daba regalos, ¿cierto? Pues es algo muy interesante, ya que todos los niños creen que la Navidad solo se trata de regalos. Regalos, regalos, regalos y simplemente regalos. ¿Y qué pasa si su familia es pobre y no trae para regalos? Pues no le da nada o solo se busca un juguete en la basura. O sea, los niños solo piensan en puros regalos, de los cuales ya tengo varios del Gameplay. Tengo muchísimos, aunque en uno me estafaron. De hecho, la cagué comprándolo porque estoy bien idiota y no lo sabía. Pero bueno, es un punto a lo que no quiero hablar porque me siento muy sad cuando me estafaron. O sea, los niños de 5 o 6 años van a querer puros juguetes. Es más, hoy tengo una caja de juguetes como ya les había enseñado en mi otro video. Y la mayoría fueron regalos de Navidad. Pero sin duda para mí, uno de los mejores regalos que me han dado en Navidad fue... ¿Ven eso negro de ella? Ese barco de velas negras es el Perla Negra de Piratas del Caribe, en versión Lego. A mí me fascinaban los Legos de chiquito y cada Navidad me llegaba un nuevo Lego. ¡Era bellísimo! Si tan solo tuvieran la idea de qué bello es que cada año venga Santa Claus a darte regalos de los papás. Debajo del arbolito, que el arbolito ya lo colgué directamente. Ya que algunos de los árboles son cortados de forma real. Así con un ancha como la de God of War. ¡Dios mío es perturbador! Pero bueno, algo que hace la gente normalmente, o sea los niños chiquitos, es que ponen una hojita, ponen una hojita con lo que quieren que Santa Claus les dé en un zapato debajo del árbol. ¡Qué pantulas! O sea, ¿quién se le ocurrió eso? ¡Se merece un Oscar! ¿Dónde pongo su maldito Oscar? Los niños chiquitos solo quieren puros regalos, pero en cuanto a los jovenazos grandes como yo, solo nos interesan los videojuegos, nos interesa todo lo que tenga que ver con videojuegos. Y celulares con música que, según las gentes así mamonas, dicen que estas canciones son puras del diablo. Y la verdad no sé si discutirles o darles la razón. Otra cosa interesante de la Navidad es que luego le viene el año nuevo. O sea, dos mil diecis... dos mil di... ¿Qué? ¿Qué es dos mil diecinueve? Confíen que dos mil diecinueve será un buen año para el mundo y para el canal. Y ojalá ese año maten a Donald Trump. Otra cosa bastante interesante y que sin duda se ha expandido por mucho son las películas navideñas. Que en mi familia todos los años vemos de modo grupal una sola película, El Grinch. Pero me refiero a la versión viejita de Jim Carrey. Repite todo lo que yo digo. Soy un idiota. Soy un idiota. O sea, esa versión del Grinch es buenísima. O sea, no he visto la nueva. Creo que también es interesante esa película, pero... Yo me sigo quedando con lo clásico. Hasta me acuerdo que había un tiempo en el que me sabía a la perfección cada maldito diálogo del Grinch en esa película. Pero sinceramente otras películas son bastante buenas, como todas las películas de mi pobre angelito. Pero luego hay otras películas que dan cáncer solo de escucharlas nombrarse. Y como ya todos sabemos, Santa Claus es de lo más impresionante de estos días de Navidad. Todos queremos ser Santa Claus alguna vez, ¿no? O sea, no me hagas. Tú quieres ser Santa Claus, no te hagas mamón. Así que vamos a intentar hacerlo. Voy a intentar ser Santa Claus. Para eso procederé a buscar una pequeña imagen en Google de Santa Claus. ¡Oh, Dios! Esto prueba que Google ama la Navidad. Ahí están varias imágenes de Santa... ¡Oh, no! ¡Santa Claus haciendo un dab! Ok, ok, creo que encontré la imagen perfecta. Ok, encontré la imagen perfecta. De la que me voy a inspirar para ser Santa Claus. ¡Ay, mijo! Le voy a dar muchos regalos a mi sobrino. Uno de ellos va a ser mi per... Al parecer necesito varias cosas muy blancas y una chamarra roja. O sea, yo no puedo ser Santa Claus porque soy negro. ¡Mamada! Ok, perfecto. Me siento un poco más... ¡Santa Claus esco! Soy un poco más Santa Claus esco. ¡Chinga, toma! Voy a hacer papel de baño para hacerme... A ver, antes voy a decirme las cosas de las muñecas. Chinga, ¿qué fue ese río? ¡Ay, pues! Tengo vendas en las manos como los de Sonic Boom. Como todos sabemos, el Durex arregla todo, ¿cierto, niños? Ok, ahora hay que repetir este paso del lado derecho. ¡Listo! ¡Oh, yeah! Ahora viene la clásica barba de Santa Claus. Ok, chicos, como podemos ver, Santa Claus se volvió medio emo. Ahora falta la parte de aquí. ¿What the fuck? ¿Por qué trae un cinturón en el pecho? Bueno, no me quejo. Son reglas de Santa Claus. ¡Ahí está! ¡Piche Santa Claus más vergas me estoy haciendo! Por cierto, tengo una maldita colección de cinturones dentro de mi closet. También tengo una colección de niños que le dieron dislike a los videos. Así que dale like al video si les está gustando este tutorial de cómo hacer Santa Claus. Ahí está, ahí está. Ahí está. Abajo del cinturón. ¡Ahí está! Ok. Ya estoy en un 70% de Santa Claus. Falta la barbita. Ahí está, como los audífonos me los meto por las ovejas. ¡Ahí está! Esta sin duda va a ser la mejor skin de Fortnite de 2019. Se los aseguro. Hola niños, ¿qué quieren que les traiga de regalo? Puedo traerles lo que quieran, puedo traerles a mi manía, una alcancía llena de money, una lapicera, con lápices y todo. Y también yo les puedo entregar mi pa... Bueno, vamos a dejarnos de ridiculeces y vamos otra vez al tema oficial del video. Pero bueno, hay algo que sin duda tienes que hacer en Navidad, que es ir y pasar la Navidad con tus seres queridos. Y eso es justo lo que voy a hacer dentro de una hora. Por eso es que me han visto en todo el video hablar tan rápido, estar tan histérico, se me olvidan los temas. Chinga, tocaron la puerta. Y encima otra cosa de lo que estaba diciendo hace rato es que yo diría que es lo más importante. El año nuevo. Así es. O sea, yo tengo una cantidad de celebraciones especiales estos últimos días del año. Primero está mi cumpleaños, luego es Navidad, luego Día de Reyes y para finalizar, Año Nuevo. Ya se aproxima el 2019 y espero que esta vez no me borren la cuenta. Pero bueno, recuerda tres cosas muy importantes. Para empezar, pasa esta Navidad con todos tus seres queridos. En segunda, recuerda, va a venir Santa Claus y espero que dejes en los comentarios que te regaló ese gordinflón. Y acuérdense de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de mis videos. Espero que les haya gustado este video un poco navideño junto al tutorial de cómo vestirse estilo Santa Claus que ya vieron hace rato. Y nos vemos en el próximo video. Chao.